Jesús en la religión de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló Carmen y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Ares no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. ¡Demos gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Pedro tenía las llaves. Pongámosle ese tema en esta dos. Pedro tenía las llaves. Todo comenzó cuando el Señor Jesucristo vino a la región de Cesarea de Filipo, y entonces llamó a sus discípulos, los sentó a ir, y comenzó a hacerles una pregunta. El Señor Jesús estaba interesado en algo en ese momento, Él estaba interesado quizás en saber qué decía la gente de Él. Y entonces le dijo a los discípulos, oye, ¿qué dice la gente que quien soy yo? Entonces, comenzaron a decir uno, vea, uno dice que usted es Elías, otro que usted es Jeremías, otro que usted es Juan, otro dice que usted es uno de los profetas. Eso me dice a mí que Jesús estaba de boca en boca. La gente hablaba de Jesús. ¿Quién será ese Jesús? Que hace milagros. ¿Quién será ese Jesús que es tan poderoso? Mire cómo sanó a ese negroso. Mire cómo sanó a esa mujer con flujo de sangre. Mire, mire cómo sanó a ese ciego. ¿Quién será ese Jesús? Y alguien dijo, ese es uno de los profetas. Ese es Elías seguramente. Será Juan. Pero, ¿sabe, hermano? Jesús es más grande que todos los profetas. Jesús es más grande que Jeremías. Jesús es más grande que Isaías. Jesús es más grande que Ezequiel. Porque Jesucristo es el profeta de los profetas. Amén. ¿Por qué no hacemos ese aplauso para el Señor? Que apuente ese aplauso para nuestro Dios. Alabamos a ese nombre de Jesús. Pues el Señor les dice, bueno. Ellos dicen que yo soy uno de los profetas. Ahora ustedes, ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? Ya la pregunta cambió de horizonte. Ya la pregunta cambió de interlocutor. Ahora la pregunta era para él. ¿Ustedes qué dicen que quién soy yo? Ellos no me conocen. Ellos solamente hablan de oídas. Porque han escuchado de mí de oídas. Pero ustedes. ¿Qué andan conmigo? De día y de noche. Pasan todo el tiempo conmigo. Han visto lo que yo he hecho de primera mano. ¿Ustedes qué dicen que quién soy yo? Vean, hermanos. Hermanos. Del Señor Jesucristo puede tener opiniones cualquiera. El mundo. Alguien puede hablar de Jesús como él quiera. Pero eso a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos importa, hermanos, es lo que nosotros hablemos de Él. El mundo no le conoce. El mundo no sabe quién es Él. Pero la iglesia sí tiene que saber quién es el Cristo de la gloria. Usted debe de saber quién es Él. Amén. El mundo puede decir cualquier cosa. Pero nosotros sabemos quién es Jesucristo. Amén. Nosotros sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el deseado de las naciones. Sabemos que el Señor Jesucristo es el principio y el fin. El primero y el último. El que es, el que era, el que ha venido de todo poderoso. Sabemos que el Señor Jesucristo es la estrella resplameciente de la mañana. Es el sol de justicia. Es el agua que calma mis seres. Sabemos que el Señor Jesucristo es el Padre Eterno. Es el Hijo que vino a redimirnos. Y es el Espíritu Santo que está regenerando vida. Sabemos quién es Él. Amén. ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Ahora qué dicen ustedes quién soy yo? Porque es que del conocimiento de saber quién es Él, depende todo. Depende todo. Se quedaron callados. Y de pronto Pedro levantó la mano. Yo sé quién eres tú. A ver, Pedrito, ¿qué vas a decir ahora? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y Jesús se quedó mirando y le dijo, Y tú la dejaste es usar por Dios. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Sí, aleluya. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora en adelante te llamarás Pedro. ¿Qué quiere decir? Piedra pequeña. Y sobre esta roca edificaré mí. Gloria a Dios. Miren que no dice mis. Dice mi. Número uno. La iglesia del Señor es una sola. No es como piensan mucho. No, no importa de dónde seas, de dónde vengas, que creas en tres, que creas en dos, o que hay uno. No, 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 no importa. Igual todos somos uno. Todos cantamos los mismos coros. En toda parte. Siempre dedican en una plataforma. Todos somos iglesia del Señor. Eso es falso. La iglesia del Señor solo es una. Solo es una. Y dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es una y es de él. La iglesia no es de hombre alguno. No es de ningún pastor. No es de ninguna organización aquí. No, no, no. Es del Señor Jesús. El dueño de esta iglesia es del Señor Jesucristo. Y cuando alguien se mete con esta iglesia, el dueño sale a responder por ella. Pregúntale a Saulo de Tarso, cuando te quiso meter con esta iglesia, el dueño salió a decirle, ¿qué te pasa con mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Esta iglesia tiene dueño. No creo usted que usted está desamparado. Que está descontegido. No, Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos dueño. ¿Sobre cuál roca se edificó entonces la iglesia del Señor? Hay quienes equivocadamente piensan que la iglesia está edificada sobre Pedro. Pero no es verdad. Porque el Señor no va edificar su iglesia sobre un hombre. La roca de la que habla la iglesia es la revelación que tuvo Pedro. Sobre esta roca, sobre esta revelación. ¿Cuál revelación? El conocimiento. Lo que ustedes saben que quién soy yo. Gloria a Dios. Amén. La roca es Cristo. Amén. Es Cristo la roca. ¿Verdad que sí? Amén. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces la iglesia está edificada sobre esa revelación de quién es Él. Y es que la iglesia debe saber quién es su Dios. Porque el que sepa quién es Él, alabanzas al Señor Jesucristo, no está lejos del reino de Dios. Amén. La Biblia dice que te conozcan a ti. Es decir, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Verdad que sí? Amén. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Aleluya. Tú conocerle a Él. Entonces bajo eso, cuando Pedro dice eso, el Señor le dice, mire Pedro, y a usted le voy a dar las llaves. Las llaves del reino de los cielos. Gloria a Dios. Lo que hace aquí en la tierra es atado arriba y lo que desata aquí se desata arriba. Entonces, queremos ir al cielo, ¿verdad? ¿Usted quiere ir al cielo o no? Amén. Sí. Gloria a Dios. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién las tiene las llaves del cielo? ¿Quién las tiene? Pedro. No le dé miedo. Lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Y a ti te daré las llaves. Amén. ¿A quién? A Pedro. Pedro tenía las llaves. Así se llama este mensaje. Pedro tenía las llaves. Amén. Amén. Se las dio a Él. Pero no son unas llaves así como las que. Unas llaves así de esta. No, Señor. Y no es como el cuento equivocadamente. Piensan algunos que allá en el cielo. Hay una puerta. y que el perro ahí está todo viejito con unas llaves ahí. No, Señor. No son esas las llaves. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día. Amén. Estuvo durante cuarenta días con ellos enseñándoles cosas acerca del reino. Y les dijo, quédense aquí en Jerusalén para que reciban el poder que viene de lo alto y me sean testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Él es el que va a ir en el aposento alto y en el día 10, 10 días después, el Espíritu Santo llenó ese lugar y todos los que estaban ahí, que eran alrededor de unos 120, fueron llenos con el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en el camino. Amén. Amén. Eso fue un tremendo. Unos se maravillaron diciendo cómo esta gente glorifica a Dios en nuestro idioma, en nuestra lengua materna, pero otros se comenzaron a burlar de ellos. A reírse y a decirle, esta gente está borracha. Y cuando Pedro escuchó, Pedro se puso en pie. Dice que juntamente con los 11, pero Pedro se puso en pie y a eso la voz diciendo, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Barones, hermanos. Barones, esta gente que ustedes ven aquí no están hebrios, no están borrachos, pues lo que es la hora tercera del día. No, Señor. Sino que lo que ha pasado es lo que profetizó en aquellos días el profeta Joel. Que dijo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿verdad que así dice? Amén. Verán, vuestros jóvenes, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que esta gente no está borracha, esta gente lo que está llena del poder de Dios. Sí. Y luego les dijo, varón israelita, soñó estas palabras. Jesús mazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iguos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús, alabanza del Señor. Así que desaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El verso 36 dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos escucharon esto y se compugieron de corazón, porque Pedro les dijo, Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, ustedes mataron y crucificaron al Señor Jesús. Estaban compugidos de corazón al oír esto, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, entonces, ¿qué haremos? Y ahora, ¿y ahora qué hago? Si la pregunta sigue siendo la misma hoy en día, la respuesta sigue siendo la misma. Si un amigo nos pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué le voy a hacer para ser salvo? ¿Qué le voy a hacer para ser perdonado? ¿Qué hago? Pues la respuesta es la misma. Porque Pedro tenía las llaves. A ver, ¿por qué se levantó Pedro a dar el primer discurso, a dar el primer sermón? Y no se levantó Felipe, no se levantó Juan, no se levantó Tomás o Mateo. ¿Sabe por qué? Porque las llaves las tenía Pedro. A Pedro le fue dado las llaves. ¿Y sabe qué hizo Pedro en ese momento? Entregó las llaves. Las entregó. ¿Cuáles son las llaves? El Evangelio. La Buena Nuevas. Y Pedro le dijo, ah, ¿ustedes quieren ir al cielo? Yo tengo las llaves. A mí me las dio el Señor, hay un día que me fue revelado quién era Él. ¿Ustedes quieren ir al cielo? ¿Quieren ser sanos? Pues aquí están las llaves. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las llaves? Las entregó. Porque nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Y de qué se va a arrepentir si alguien no le ha ido a predicar. Antes de que esta gente se arrepintiera, Pedro les había predicado un discurso. ¿Verdad? Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente escuchó, uy, ¿qué hago? Pues arrepiéntete. ¿Y luego qué hago de arrepentirme? Conviértete, arrepentíos y convertíos. Para que venga de la presencia del Señor, tiempo de refigerio. Conviértete, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Qué? Estas son las llaves. El bautismo es indispensable para la salvación. Alguien dice, no, el bautismo no es importante. No, sí es importante. Número uno, el Señor lo mandó. Número dos, está en la Biblia. Número tres, la iglesia primitiva fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a nosotros bajo el cielo en el cual podamos ser santos. Eso está en la Biblia. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro entregó las llaves. Es el evangelio. El evangelio completo, la buena nueva. La buena nueva. Entonces, amados hermanos. Qué bendición que nosotros recibimos del tesoro. Ahora usted también es portador de las llaves del cielo. Amén. Amén. Usted también es portador de las llaves. Y el Señor le dijo a Pedro. Pedro, aquí tienen las llaves. Y todo lo que hace será atado arriba. Y lo que desate será desatado arriba. ¿Sabe qué, hermano? El evangelio desata. Amén. Cuando usted le predica a alguien esta palabra que tiene poder. Esa persona puede estar atada, hermano, a vicios. Sí, amén. Gloria a Dios. A robas, alcohol, a cosas malas. Pero el evangelio desata. Amén. Desata. Y usted tiene eso en sus manos. Porque el Señor no lo ha entregado. No lo ha entregado. Gloria a Dios. Entonces, esta iglesia está edificada sobre una roca que es Cristo. Amén. La principal pierna del ángulo es Jesucristo. Amén. La roca de esta iglesia. Y nosotros estamos firmes en él. Amén. Amén. Entonces, cuando alguien les pregunte. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 2.38. Hechos 2.38. Piensa a predicarle la palabra. Que la palabra de Dios tiene mucho, pero mucho. No, mucho no. Tiene todo el poder. Amén. Todo el poder. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que queremos tener el valor que tuvo Pedro para predicar aquel sermón. Pero es que ese valor que tuvo Pedro no vino de él. Sino que vino del Espíritu Santo que lo había llenado completamente. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día para predicar este evangelio que desata. Para poder que mucha gente también pueda ser salva. Puedan ser añadidos a esta familia, al edificio de Dios. Levanten su mano ahí donde está, por favor. Y diganle, Señor, yo te doy gracias porque tú me has dado un mensaje. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo. Porque a mí me fue revelado, Señor, quién eres tú, cuál es tu nombre, qué es tu propósito. Gracias, Señor Jesucristo. Porque a mí me ha sido revelado tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias porque en mi vida ha sido invocado tu nombre, Señor Jesús. Ahora yo soy un portador de buenas noticias. Soy un portador de buenas nuevas. Soy portador del evangelio. Tenemos la llave del cielo. Vamos a predicarle a las almas que Cristo vive, que Cristo les ama, que Cristo les quiere salvar. Vamos a decirle a las almas. Arrepentíos, pues, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén.